Estoy perdido en cada lunar Que recorría tu cuerpo al pasar Mis manos, tus movimientos sentías Y en ti yo me perdía Tu mirada letal Estoy perdido en cada lunar Que recorría tu cuerpo al pasar Mis manos, tus movimientos sentías Y en ti yo me perdía Tu mirada letal Tanto tiempo buscando el amor en perras Me hizo saber el valor que tenía tu delicadeza Tu piel, tu olor a fresa Que me hacía viajar hacia otro plano espiritual Es más placentero que cada party Pero que todo termina, lo sé y tú lo sabes Solo queda el recuerdo y las promesas en el aire No cabe en mi cabeza imaginar que otro besa tu boca Pero así es la vida y no soy quien para frenarte No, no soy quien para insistirte Si no quieres estar ya puedes marcharte Yo, me conformo con recordarte Desvestirte en mi mente Explora cada lugar de ti Bebé y no voy a mentir No paro de pensar en ti Y quiero decirte que Estoy perdido en cada lunar Que recorría tu cuerpo al pasar Que recorría tu cuerpo al pasar Mis manos, tus movimientos sentías Y en ti yo me perdía Tu mirada letal Estoy perdido en cada lunar Y por qué recorría tu cuerpo al pasar Con lo que recorría tu cuerpo al pasar El pasar Y en cada lunar Die manos, tus movimientos sentías Me remaining need in cada victims Tu movimiento sentías Gracias por ver el video.